Ojito a esto, porque de ser real podría ser algo bastante tocho y bastante gordo. No es una filtración, no es un rumor, no es nada partido. Es una deducción en base a información existente. Entonces, es una posibilidad, ojo, ojo, a que Zelda Breath of the Wild 2 tenga zonas subacuáticas. Como esto sea real me vuelvo loco, pero loco. ¿Estás buscando pagar menos por tus juegos? Pues deberías saber que yo y otros 6 millones de personas ya lo estamos haciendo gracias a Eneba. Descargando la app o entrando en la web directamente, Eneba está disponible en toda España y también Latinoamérica. Recuerda que puedes comprar tus juegos más baratos gracias a Eneba con el link que tienes en la descripción de este vídeo. Muy buenas a todos otaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y, ojito, lo que tenemos hoy aquí, Zelda Breath of the Wild 2. Vengo a hablar de muchas cosas realmente en este vídeo. No solo vengo a hablar de la posibilidad, que a mí esto me vuela a la cabeza, por favor, de que haya un mundo subacuático. Los que me hayáis escuchado hablar de Zelda Breath of the Wild, que alguna que otra vez lo he mencionado, ¿no? Alguna que otra vez lo he mencionado. Zelda Breath of the Wild. A pesar de que solo le he echado 5 horas, ¿no? Algunos estaréis siguiendo el lore de todo el canal y os estaréis flipando, ¿no? Alguna vez hablo de Zelda Breath of the Wild, de muchas de sus mecánicas, de muchas de su aportación, de lo que significa el juego, de lo que es Breath of the Wild, ¿no? De muchas cosas de Breath of the Wild. Y me habréis escuchado decir un millón y medio de veces que para mí a Breath of the Wild solo le faltó una cosa. Una, que fue, no te digo, bueno, sí, zonas subacuáticas. Yo decía bucear, que es lo mismo, ¿no? Bucear, tener zonas subacuáticas explorables, poder sumergirme en el lago Ilia y encontrarme allí una mazmorra hundida. Tener un traje Zora, que ya lo tenemos, pero con el que pudiésemos bucear y encontrar tesoros ocultos bajo el agua, en los diferentes lagos, en las diferentes zonas, incluso dentro del mar, ¿no? Bien, yo esto lo he dicho muchas veces. A mí es que personalmente, ya lo sabéis, hoy esa persona, creo que soy la única en el planeta, por eso digo, esa persona a la que le gustan los niveles de agua, soy yo. O sea, si alguna vez os habéis preguntado quién era, soy yo, ¿vale? Soy yo al que le gustan los niveles de agua, siempre me han encantado. Quizá porque mis referencias en niveles de agua vienen precisamente de un Zelda Ocarina of Time, un Zelda Twilight Princess, de un Donkey Kong Country, vienen de niveles de agua que siempre han sido muy satisfactorios, vienen de Metroid, vienen de un Maridia, vienen de un Metroid Fusion, Sector 4, zonas de agua que siempre me han aportado mucho, no han sido las típicas zonas de agua tediosas. O sea, entonces, a mí los niveles de agua siempre me han aportado, me gusta mucho la estética, me gusta mucho la ambientación que tienen, me gusta mucho la capacidad que tienen para sumergirte, no sé, siempre me han encantado los niveles de agua en los videojuegos, absolutamente siempre, siempre, desde pequeño, o sea, siempre me han flipado. Y mis zonas favoritas en los videojuegos generalmente son las de agua. Soy ese tío raro, Dair Dair Dogs, en Mario 64, ¿me vais a decir que no? Venga, hombre, por favor, sabéis que sí, llevo razón y lo sabéis. Entonces me encanta. Y, joder, yo personalmente, zonas de las que más he disfrutado en Zelda, en Ocarina of Tyne, el templo del agua, el lago Ilia. Me encantaba pasar horas y horas en el lago Ilia cuando era pequeño, ahí explorando y demás. En Twilight Princess, el lago Ilia, con todo el tema de la armadura zora, eso es impresionante cuando bajas ahí las profundidades y el templo del agua de Twilight Princess es una puta maravilla. Y luego la lucha contra el jefe, que es una lucha ahí debajo del agua, que eso es impresionante, por favor. Bueno, que me encanta. Y en Breath of the Wild hay muchas zonas de agua y lo disfruten mucho, pero siempre me faltó esa zona subacuática. Siempre me faltó ese punto de la zona subacuática. Y para mí es lo único que le faltó a Breath of the Wild, siempre será el puntito que le faltó a Breath of the Wild, ¿no? Una cosa que para mí no lo aleja de ser un juego perfecto, para mí no lo aleja de ser un mejor juego de la historia, para mí no lo aleja de eso, ¿vale? Porque quiero decir, todo lo que está, está extremadamente bien implementado y coherente y esto al final es una cosa personal, ¿no? Entonces no lo aleja de nada de esto, no es algo que me duela, no es algo que, ¡ah, qué espinita! No es como la torre del reloj, ¿no? De Resident Evil 3 Remake, que siempre lo tendré ahí y a pesar de que Resident Evil 3 Remake me encante, siempre tendré esa espinita, ¿no? Siempre la tendré. No, lo de Breath of the Wild es un poco distinto. Pero bien, resulta que han salido evidencias, ¡evidencias! ¡Ojo! ¡Evidencias! ¡Qué importante es esta palabra! De que Breath of the Wild iba a tener, el original, quiero decir, el primer Breath of the Wild, iba a tener zonas acuáticas, zonas subacuáticas. ¿Por qué? Bien, porque se llegaron a diseñar diferentes diseños para zonas subacuáticas con diferentes elementos corales, decorativos y todo este tipo de cosas que no acabaron en el juego final, ¿no? No acabaron todos estos elementos, aunque sí que hay ciertas cosas, en ciertas zonas podemos verlas, pero muchas de estas no acabaron en el juego final y están ahí, ¿no? Están en diferentes diseños, en diferentes documentos y se pueden consultar. Entonces, ¿es existente? Está ahí. Y por lo visto, también existían mecánicas que no se llegaron a implementar en el juego. Hay muchos, muchos elementos descartados de Breath of the Wild. Muchos elementos descartados a nivel de diseños, a nivel de mecánicas y a nivel de todo, ¿vale? A nivel de todo hay muchísimas cosas que no acabaron en el juego final. Algunas de ellas acabaron en el DLC y otras van a acabar en la secuela. Por ahí es por donde voy. ¿Había mecánicas de buceo? Igual que había mecánicas en Breath of the Wild enfocadas directamente a lo que es el skydiving, que nunca sé cómo llamarlo en español, caída libre, ¿vale? Estas mecánicas que ya hemos visto que sí que van a estar presentes en Breath of the Wild. Estas mecánicas que nos permiten saltar al vacío y, bueno, pues movernos libremente por el aire. Y que ya incluso hemos visto las patentes y lo hemos visto en el tráiler de Breath of the Wild 2, ¿no? Ese Link cayendo. Bueno, esas mecánicas estaban planteadas para el primer Breath of the Wild, pero se descartaron. No sé si por falta de tiempo o porque no consiguieron implementarlo de forma correcta. Y estamos viendo que muchas ideas descartadas del primer Breath of the Wild han acabado en el segundo. Por ejemplo, el castillo flotando. Por ejemplo, esta mecánica de skydiving, ¿no? Lo de, como digo, salto del vacío. Por ejemplo, el brazo de Link. La espada maestra rota. Todo esto está en bocetos de ideas descartadas del primer Breath of the Wild. Todo esto. Y entre todas esas ideas también había una mecánica de buceo. Además de los diferentes decorados que no acabaron estando en el juego final, también había una mecánica de buceo. Una mecánica parecida un poquito al skydiving, ¿no? Algo similar a lo que ya hemos visto en Battle of the Princess, en Skyward Sword y demás, ¿vale? Algo que no debería extrañar a nadie. Bien, por lo visto, por lo visto, esta idea se tenía pensado implementarla en el DLC de Breath of the Wild. Pero el DLC de Breath of the Wild empezó a crecer. Ya sabéis todos cómo se origina el desarrollo de Breath of the Wild 2 de la secuela. Sabéis todos cómo se origina esto, ¿verdad? Todos sabéis que el DLC de Breath of the Wild 2 tiene lugar porque un DLC estaba cobrando forma y vida propia. Básicamente, empezaron a tener ideas, a querer desarrollarlo, a querer expandirlo y dijeron Oye, esto no es un DLC. Esto es un juego. Vamos a hacer la secuela, ¿no? Bien, por lo visto se iba a implementar en un DLC. Y al final, el DLC, por lo tanto, es muy probable, muy probable, que estas mecánicas acaben en Breath of the Wild 2. Mira, no se puede saber, ¿vale? No hay ninguna evidencia. Hasta el momento no hay ninguna evidencia de que vaya a haber zonas subacuáticas. Pero como lo vaya a ver, vosotros pensad, y aquí es donde vengo a expandir mucho más de la zona subacuática, la inmensidad... O sea, sigo pensando, y de verdad, cada vez que hablo de Breath of the Wild y cada vez que sale algo de información, algo, lo que sea, de verdad, hay algo en mi cabeza que vuelve a hacer clic otra vez y decir joder, es que lo de este juego no va a ser normal. O sea, la inmensidad de este juego, la ambición que tiene Breath of the Wild 2, no es algo normal. El día que salga Breath of the Wild 2, es que nos vamos a mear encima a todos. Es que este juego lo va a petar tan fuerte, va a ser tan bueno, va a ser tan puto loco, que va a ser una locura. Ya no solo vamos a tener todo Hyrule para explorar, que ya estaba en el 1 y dices tú, hostia, qué inmensidad de mundo. Bueno, también. Todas las islas flotantes, es decir, suelo y cielo, completamente y al 100% explorables. Claro, ya no vamos a estar hablando de mundo abierto, vamos a estar hablando de cielo abierto, que era la premisa del primer Breath of the Wild. Recordemos, cielo abierto. Esto es importante tenerlo en cuenta. No solo vamos a tener eso y el cielo, sino que muy probablemente vamos a tener zonas subacuáticas completamente nuevas. Es decir, al final, cómo hacer atractivo explorar un Hyrule que ya has explorado. Bueno, cambiando elementos. Aparte de cambiar elementos, bueno, pues añadiendo cosas nuevas. Zonas subacuáticas. ¿Te imaginas que ahora te puedes ir al lago Ilia y explorarlo debajo del agua? Venga, hasta luego, ¿sabes? Y obviamente habría algo. Y además, es que sabéis que se está rumoreando también fuertemente que habría zonas subterráneas. Que esto tendría sentido, porque vemos las catacumbas, vemos que Zelda se cae, tendríamos que ir a buscarla, vemos una expedición que parece que es extensa por parte de Linky Zelda. Tiene pinta también de que va a haber ruinas subterráneas que vamos a tener que explorar en las profundidades de la tierra de Hyrule. Entonces, vosotros pensad, si este juego va a ser tan gigante como para tener cielo, tierra, agua, cavernas, todo, la vida, ¿sabes? Va a caber ahí. ¿Qué va a ser Breath of the Wild 2? Va a ser demasiado tocho. Yo, mira, personalmente, si no hay zona subterránea y no hay zona subacuática, no me va a suponer un palo. No me va a suponer un palo, porque obviamente todo lo demás que hay, a mí me sobra, me vale de sobra y me basta y de todo. Pero si me acabas metiendo zonas subterráneas en el juego, si me acabas metiendo, sobre todo, zonas subacuáticas, ¡guau, chaval! Lo que puede salir de aquí. Lo que puede salir de aquí. Lo que va a ser Breath of the Wild 2. O sea, es que no paro de pensar lo que va a ser Breath of the Wild 2, chavales. Es que va a ser algo tan grande, tan gordo, tan bueno, tan revolucionario, tan jodidamente épico, que nos vamos a quedar todos loquísimos con Breath of the Wild 2. Y ojalá, de verdad os lo digo, ojalá estos indicios sean reales. Porque efectivamente, todas las investigaciones, indicios que han salido en diferentes páginas, que están mirando por todos los lados, llevarían a que esas mecánicas se estarían implementando en ese DLC que se ha convertido en Breath of the Wild 2. Entonces, sí, tiene pinta de que habría zonas subacuáticas. Sí que hay una pequeña referencia, que es ese link convirtiéndose en agua, aunque eso es una mecánica para ascender e infiltrarse en las diferentes islas, no tendría nada que ver con el buceo y demás, pero estaría ahí presente. Guau, y de ser así, para mí lo tendría todo el juego. O sea, literalmente todo. O sea, yo no le pido a un juego que lo tenga todo, porque es imposible tenerlo todo. Pero este juego lo tendría todo. O sea, es lo que te digo, lo tendría todo. Así que bueno, no puedo esperar para verlo. Puede que nos quede exactamente una semana para ver un nuevo tráiler. Y eso ya para mí es, pues, hype máximo. Así que, gente, dicho esto, no me enrollo más. Espero que hayáis disfrutado. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y sobre todo, ¿qué pensáis en concreto de la zona subacuática? ¿Qué os parecería que estuviesen? Si os molaría y demás. Porque a mí personalmente, es que me encanta. Todo el tema... No te digo que haya unas botas de hierro, pero que haya una forma de explorarlo, tío. A mí es que me encanta. Me encanta, tío. Me encanta. Gente, no, no me enrollo. Venga, nos vemos en el... Es que como me pongo a hablar de Zelda, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Que son muchos vídeos hoy y no quiero tampoco colmaros con vídeos de más de 10 minutos. Aunque seguro que alguno se me ha ido. Nos vemos en el próximo, ¿vale? Un abracito. Hasta la vista. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!